¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo estáis? Feliz lunes, si me permitís. Hoy quiero hablar yo, quiero exponer yo una serie de hechos, porque desde que hicimos la entrevista con Rosario Moidano en este canal, una entrevista que, por cierto, ya ha superado las 100.000 visualizaciones, creo que ha hablado aquí todo el mundo, ha hablado hasta el apuntador, hasta el conserje ha hablado, menos nosotros. Y desgraciadamente, solo voy a decir un 10% de lo que me gustaría expresar, pero es lo que tiene ser fieles a una manera de hacer las cosas en la que creemos y que va unida a nuestros valores, a pesar de que lo que nos hemos encontrado en los últimos días, la verdad es que nos ha parecido a todos los que amamos esta comunidad y a los que estamos trabajando para y por ella una barbaridad. ¿Vale? Una barbaridad. Veo que nos va a acompañar el piano de la vecina, así que mejor. Bien. ¿Sabéis por qué a mí no me gusta la política? No me gusta la política porque yo he dejado de creer en política bastante. Porque yo considero que hacer política es estar al servicio del pueblo. Y cada vez veo de una forma más clara cómo los partidos políticos solo están al servicio de sus propios culos, de sus propias siglas, de sus propios partidos políticos, de conservar el poder. Y cada vez veo que en política da igual el mensaje, el tipo de políticas que quieras hacer, aunque sean políticas que nos puedan beneficiar a todos, porque aquí lo único que importa es si lo dice el otro, como estamos en la oposición o donde estemos, está mal. Es decir, a lo mejor hay un partido político que ha tenido una idea o ofrece un tipo de hacer política que puede ser buena para la sociedad y más que ir unidos en temas que son puntales, como la sanidad, la educación, derechos sociales, pues nos dedicamos o se dedican a hundir las propuestas de otros partidos políticos por el simple hecho de que no son el suyo, por el simple hecho de que nosotros lo que queremos es estar en el poder. Con lo cual, todo lo que digan los otros está mal. Y entonces en política yo creo que hay dos tipos de política. Hay dos maneras de hacer política y lo vemos especialmente ahora que vienen elecciones municipales. Están aquellos políticos que hacen política explicando su programa electoral, sus puntos de trabajo y están aquellos que como no tienen puntos de trabajo, la única manera de hacer política es dedicándose a destruir todos los programas electorales de los demás compañeros, de los demás políticos. Y esto es algo que lo vemos. Esto es algo que es así y lo vemos constantemente. La desgracia es que cada vez es más evidente el segundo grupo que el primero, pero es así. Se nota mucho cuando hay partidos políticos que no tienen un programa electoral o que basan todo su programa electoral en un único punto y en lo otro tienen que ir a destruir. Pues bien, os estoy empezando con este speech porque creo que en esta plataforma cada vez está sucediendo más esto que pasa en política. Hay los que a mi forma de entender nos dedicamos a construir nuestro programa electoral, es decir, a ser creadores de contenido que entiendo que es lo que nos pide la plataforma, y luego están los auténticos destructores de contenido que son los que se dedican a destruir los contenidos de los demás a pesar de que lo que se diga puede ser algo de completamente sentido común. Hasta tal punto hasta tal punto que la crítica que va dirigida a unas determinadas personas o a una determinada persona y que puede influir en su entorno, esa persona y esas personas no han visto en ningún momento en esta acción ningún tipo de crítica que ya es bueno de juzgado de guardia que la gente la gente que debería ofenderse supuestamente ante un vídeo mío no se ofenda la gente a la que va el mensaje y se ofendan personas que no tienen nada que ver con los destinatarios del mensaje y se ofenden se ofenden cuando los propios personajes han entendido el mensaje pero llegaremos llegaremos a ello nosotros llevamos una semana haciendo contenidos propios de la mejor manera que podemos por el tiempo que invertimos que no es mucho en este canal porque como sabéis me tengo que dedicar a otras cosas también entonces en este tiempo y en las últimas semanas hemos hecho todo tipo de contenido reflexiones análisis entrevistas hemos hecho donaciones hemos hecho debate social con el tema del alzheimer en fin todo tipo de contenidos ninguno de ellos por supuesto reaccionando ni criticando nada de lo que ha dicho ningún otro compañero de plataforma que me parece bien que otros lo hagan pero no ha sido nuestro caso llevamos más de 500 vídeos y solo en una ocasión como os he dicho en otras ocasiones con Diego Arrabal por un tema que se solucionó al cabo de 2-3 días fue la única la única vez que hicimos un directo o un vídeo comentando algo en lo que no estábamos de acuerdo que nos había dicho otro compañero en toda nuestra historia del canal que ya es más de un año un año y medio jamás 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 de los jamases hemos hecho ningún vídeo hemos titulado con nada que tenga que ver con lo que se ha dicho o ha hecho ningún compañero de canal pero como ser desagradecido supongo que está en el orden del día y el mundo está lleno de desagradecidos nosotros nosotros solemos pagar las consecuencias de todas las opiniones que decimos en nuestros vídeos que suelen ser muchas porque vamos a vídeo diario en la mayoría de ellas con una evidente manipulación de nuestras palabras o del mensaje que queremos lanzar esta vez ha sucedido lo mismo fue en un directo precioso donde tuvimos la entrevista de Rosa López que yo cuando terminó la entrevista decidí hacer un apunte hacer una reflexión y dirigirme básicamente a Amador Moedano en lo que para mí y podéis recuperar el vídeo era claramente un consejo de hecho el vídeo que lo he visto hasta en cinco ocasiones y sigo sin quitar ni una sola coma de lo que dije ni una sola coma ese vídeo empieza diciendo Amador Moedano que yo sé que eres una persona que me tienes en estima y en este canal también espero que entiendas que lo que te voy a decir es un consejo en ese vídeo digo hasta en cuatro ocasiones cuatro que no es un vídeo para posicionarme en ninguna batalla de compañeros de YouTube sino que es un mensaje dirigido al señor Amador Moedano en lo que nosotros consideramos que había sido cruzar una línea roja es nuestra opinión tenemos derecho a expresar nuestra opinión no creo que por expresar opiniones tengamos que tener luego la respuesta que veréis que recibimos os recuerdo que en muchos de estos canales que se está criticando tanto lo que se hace en Telecinco o en Sálvame especialmente porque no dejan opinar a otras partes ahora resulta que se nos echa la gente encima porque nosotros hemos expresado simplemente simplemente nuestra opinión de algo lo hicimos en un directo y oh sorpresa como yo sabía que al día siguiente no podía crear contenido y estar con vosotros porque tenía una agenda muy llena decidimos hacer dos abstractos uno de la entrevista de Rosa que va a salir y otro de lo que había dicho que duraba 11 minutos hacer vídeos de los directos es decir hacer cortes de lo que se ha dicho en un directo y sacarlo como vídeo es algo que hacía Jesucristo y sus apóstoles todos absolutamente todos los youtubers todos todos cogen abstractos de cosas que han dicho en el directo y luego lo suben como vídeo pero no cuando lo hace al ver resulta que es perverso es perverso porque además estás intentando darle más valor a no sé qué en fin yo he ido a no sé cuántas entrevistas en directo y cuando 24 horas después he acudido a los canales he visto 5, 6, 7, 8 cortes de cosas que yo había dicho en esas entrevistas con titulares sospechosos también también hay que decirlo pero en fin y eso es lo único que hicimos como considerábamos que nuestra función en este canal es hablar de salseo hablar de lo que pasa hablar de los personajes y consideré a título personal que lo que estaba haciendo era darle un consejo de algo que había generado controversia editamos ese corte editar quiere decir sacamos el corte tal como estaba y lo subimos como vídeo ¿cuál fue nuestra sorpresa que ese mismo día nos encontramos lo que para mí es un directo desde otro canal completamente desproporcionado completamente desproporcionado a todo lo que nosotros decimos o a todo lo que yo había dicho en ese vídeo completamente desproporcionado para mí esta es la palabra y si alguien quiere hacer un ejercicio de objetividad como yo no voy a poner aquí cortes de nada prefiero que sea la gente quien tome parte y decida os invito a que veáis de nuevo el vídeo que hicimos nosotros el jueves sobre Amador Moedano y que acudáis si queréis a ese directo de más de casi dos horas perdón de casi dos horas única y exclusivamente hablando de este señor es decir nosotros hacemos un vídeo con un consejo a Amador Moedano que evidentemente hacemos extensible al canal donde se producen las declaraciones porque consideramos que los canales tenemos una responsabilidad sobre los contenidos que damos en ningún momento por cierto sale ni el nombre del canal ni el nombre de la persona que lo lleva algo que parece que también ha molestado porque parece ser que sí que digo el nombre de otro youtuber y no digo este nombre ya nos molesta todo porque cuando yo hago eso precisamente es para proteger y para que no se vean ataques directos evidentemente a partir de ahora ya no lo hago para proteger evidentemente a partir de ahora lo hago porque no me sale de los cojones ya volver a nombrar a personas que para mí están jugando sucio ese canal ese canal evidentemente digo evidentemente porque todas las personas con un mínimo de objetividad que se han acercado a ese directo hemos coincidido y han coincidido en decirme que no entienden absolutamente nada una respuesta completamente vacilona airada prepotente y sobre todo desproporcionada desproporcionada por lo que yo dije pero es que lo más perverso de todo sabéis que es amigos y amigas que este señor que tiene buena relación o intenta tener buena relación con todos los personajes evidentemente en las últimas horas ha hablado tanto con Amador Moedano como con Rosario Moedano y os diré por qué ha hablado con Rosario Moedano yo he hablado con Rosario Moedano primero porque me interesaba explicarle en primera persona lo que estaba sucediendo y segundo porque hay una línea de opinión muy extendida entre determinados miembros de esta comunidad que decía que yo había sido un auténtico desagradecido con Rosario Moedano porque después de que ella me hubiera dado una entrevista gratis yo había sido muy mal educado con su padre bien que sepáis que sepáis que yo de la conversación con Rosario Moedano no puedo no puedo hablar me lo voy a quedar casi 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 todo para mí casi casi todo para mí por desgracia mía por desgracia mía porque a veces te dan ganas de terminar ya con todo con toda esta tontería pero sí que os diré lo que me ha dado permiso para que diga Rosario Moedano cuando vio el vídeo cuando le enviaron ese vídeo su expresión fue te aplaudí hasta con las orejas Albert es más luego llamó a su padre para darle el mismo consejo te aplaudí hasta con las orejas Albert en ningún momento en ningún momento en palabras de Rosario Moedano ya sé que os lo podéis creer o no está Rosario Moedano para si lo que estoy diciendo no es cierto dar su versión que ya os aseguro que no perdáis el tiempo porque no no lo va a hacer es decir no lo va a hacer porque lo que yo estoy diciendo es lo que me dijo ella y lo que hemos pactado que yo iba a decir que ella en ningún momento ni se sintió incómoda por ese vídeo ni se sintió que se agridiera a su padre que está muy contenta con la entrevista que le hicimos que ha tenido muchísima repercusión muchísima repercusión que incluso mucha gente le está escribiendo para decirle que habían descubierto una Rosario que no conocían que gente de su entorno que hasta ese momento le había de alguna manera alertado de que cuidado con lo que decía porque se le iba a girar en contra y que no eran precisamente favorables a que diera entrevistas cuando dio esta entrevista lo que le dijeron es has elegido bien el sitio donde dar la entrevista y Rosario lo único que está es agradecida agradecida por esa entrevista que le hicimos queda espero que quede claro y Amador Moedano Amador Moedano como sabéis me llamó la misma noche de autos esa misma noche que algunos quisieron pasar como Albert no le quiere coger el teléfono Albert no es que no le quería coger el teléfono es que Albert no le podía coger el teléfono porque estaba en una cena de empresa importante y Albert no le podía coger el teléfono ni a sus padres Albert llamó a Amador Moedano a la mañana siguiente hay que decir que Amador Moedano me envió un mensaje que decía que ya no hacía falta que habláramos porque ya había visto lo que tenía que ver por los chats no sé a qué chat se refiere pero yo le dije Amador por favor deja que te llame porque quiero explicártelo yo en primera persona y exactamente lo mismo que con Rosario Moedano no voy a decir absolutamente nada de la llamada pero sí que voy a decir cómo terminó la llamada Albert no tengo absolutamente nada contra ti Amador yo no tengo absolutamente nada contra ti tampoco lo único que hice es darte un consejo él me dio su explicación pertinente bien yo le hice yo le hice ver mi opinión y ya está pero la llamada es mira Albert es que esto es una tontería yo de verdad no tengo nada absolutamente nada contra ti cuando llamo a Rosario Moedano ella también había hablado con Amador Moedano y me transmitió la misma idea ni yo ni mi padre tenemos absolutamente nada contra mí contra ti al contrario estamos muy contentos con el trabajo que has hecho esta es la única verdad de las consecuencias que ha tenido lo que hicimos en ese vídeo estos días desgraciadamente porque a mí no me gusta nunca que se vaya gente habéis visto que se nos ha ido gente del canal especialmente a consecuencia de ese de ese directo que sigo pensando que fue desproporcionado y sucio pues esa gente que se nos ha ido porque supuestamente nosotros no hemos tratado bien no sé si a Amador no sé si a Rosario no sé a quién podéis estar tranquilas y tranquilos no hace falta que volváis no pasa nada quiero decir que que cada uno yo lo entiendo hace lo que cree pero esas personas que se han ido porque entiendo que están tan dolidas por lo que hemos hecho desde este canal que sepáis que las personas a las que va dirigida todo todo el consejo y que puede tener una afectación a Rosario y esas personas que están diciendo oh Albert es que eres un impresentable porque después de tener a Rosario hablar así de su padre pues esto es lo que hay amigos esto es lo que hay esta es la verdad esta es la verdad y luego hay la segunda parte la segunda parte la sabemos todos supongo que no hace falta que supongo que no hace falta que sigamos con ejercicios de hipocresía ¿no? hablábamos antes de política os decía que el mensaje era lo de menos el mensaje este vídeo ha sido lo de menos lo que dijimos de Amador Moedano ha sido lo de menos ha sido lo de menos porque realmente cualquier persona que se acerque con un poquito eso sí hace falta acercarse con un poquito de voluntad y no estar intoxicado por ningún fanatismo si te acercas a ello estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo con el consejo pero lo único que verás es una persona dando un consejo otra cosa otra cosa como quedó patente también en ese directo es que os molestara nivel reventamiento que Rosario Moedano concediera la entrevista para este canal y como dijo Amador Moedano en ese directo y yo no me lo invento Amador Moedano le dijo a Rosario que hombre que si la tenía que dar en un canal de YouTube que lo diera en el canal para el que él colaborara y Rosario le dio las pertinentes explicaciones entre ellas que Rosario elige libremente donde quiere ir pero lo que tendríais que hacer algunos es más que dedicarnos una hora y 45 minutos de directo hacer un poquito de autocrítica y a lo mejor lo que tendríais que hacer es preguntaros ya no solo Rosario no sino otras personas porque no quisieron dar la entrevista en otro lugar yo os recomiendo que hagáis este ejercicio de autocrítica de acuerdo y hasta aquí puedo leer porque evidentemente lo que se habla en la privacidad se habla en la privacidad pero os veo demasiado preocupados en mis títulos en 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 intentar dañarme profesionalmente ahora hablaremos de esto en lo que hago y en lo que dejo de hacer y en los consejos que doy o dejo de dar y poco preocupados en hacer algo de autocrítica e intentar preguntaros ya no solo hablo de Rosario lo digo porque es un discurso recurrente a veces cuando hablo con gente ¿por qué? ¿por qué? Rosario pues ha decidido venir a darme la entrevista a a nuestro a nuestro canal yo creo que esa esa autocrítica usaría un poquito más humanos el directo se titulaba triste final para Albert Domènech me llama la atención que a mí que se me hizo una descripción como de sobrado como si yo estuviera por encima de los demás cosa que no entiendo porque precisamente la gente que me conoce sabe que es el tipo de perfil de personas que a mí no me gustan cuando yo he hecho referencia al título periodista no ha sido para yo elevarme o presentarme como estoy por encima de nadie creo que ha quedado muy claro que ha sido para intentar explicar el por qué no puedo hacer ciertas cosas porque tengo una responsabilidad nada más pero como ya estoy acostumbrado que en los últimos años se me ha dejado como machista retrógado maltratador que estoy a favor de la violencia de género ahora sobrado que trato muy mal a las personas de la comunidad que soy muy mal profesional que aburro hasta las cabras incluso hay un vídeo de una señora bastante cercana a esta comunidad por no decir cercanísima que dice que yo cuando hice el último vídeo estaba o me había tomado agua con misterio es decir insinuando abiertamente que yo iba borracho como ya yo ya me estoy acostumbrando a que contra mí vale todo vale todo porque un titular de triste final para alberdo menek vosotros que habláis tanto de prepotencia hombre se tiene que ser un poco prepotente no me lo vais a negar para que sea alguien externo el que dictamine cuando llega tu final tu final de no sé qué porque claro yo cuando leí el título digo a lo mejor espérate porque a lo mejor ya estoy notando palpitaciones a lo mejor es que es un triste final de verdad curiosamente es un título que también se usa en ese canal para finiquitar a personas que están a punto de morir pero de salud de salud la cual cosa me considero una falta enorme de respeto por no hablar de personas que te conocen personas que te quieren personas incluso de tu familia de tu círculo más íntimo que les llega un vídeo con mi foto titulado triste final para Albert Domènech y evidentemente se preocupan como no puede ser de otra forma bien pues desgraciadamente para el creador de ciencia ficción no va a haber ningún triste final hombre algún día va a haber un final está claro pero no va a ser hoy ni fue ayer ni va a ser pasado mañana es más cada vez voy a encontrar más tiempo para dedicar horas a este canal y para hacer nuevos proyectos y nuevas cosas entonces bueno lo del triste final no sé si es una parodia no sé cómo me lo tengo que tomar pero bueno que tampoco me interesa ya porque como vais a ver es decir es que ya hay una serie de personajes que sinceramente no me interesan nada cuando digo nada es nada es decir cuando os digo que no puedo decir ni el 10% de lo que me gustaría decir es porque no quiero hacer un favor a nadie para que se marque ocho semanas con ocho vídeos una vez más tergiversados y sucios pero es que no me interesa nada o sea es que es algo que es decir cuando hable algo de Antonio David o de Rosario de Rocío Carrasco de los personajes que son los que trato yo me interesan pero hay una serie de gente que es como es que ah que están ahí bueno pues muy bien fantástico no os preocupéis que no os vamos a nombrar más y lo siento mucho por las comunidades compartidas pero y ojalá podáis seguir a dos tres personas a la vez jamás desde este canal al menos se os va a condicionar a que sigáis a uno o a otro pero mi opinión personal es que hay personajes que cuanto menos protagonismo se les dé mucho mejor porque ya han demostrado lo que han venido a hacer en este mundo y además perdona que os diga también algo contradictorio algo contradictorio porque yo escuché que le podría haber salvado la vida a no sé quién con el todo el tema de Antonio David Flores porque el problema de Antonio David Flores es que al ver no nos protege al ver es algo así como un superhéroe que no interesa que aburre que no ve que no veo sus vídeos que es poco profesional eso sí cuando a mí me hacen algo al ver tiene que salir a protegerme bueno algo contradictorio amigo sobre todo teniendo en cuenta que he repasado tus vídeos sobre el momento Málaga y tú dices por activa y por pasiva que al ver no sabe nada porque al ver solo vio la primera parte no vio la segunda parte están sus vídeos entonces me puedes explicar si al ver no sabe nada y al ver solo vio la primera parte y no la segunda parte porque ahora decimos que al ver me podría salvar la vida y no lo ha hecho al ver no salva vidas hijo al ver lo que hace es hacer su trabajo al ver está hasta los cojones de todos lo digo en serio no va a salvar vidas se me ha dicho que por qué no entro en este conflicto en el otro 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 al ver no ha entrado nunca en conflictos al ver el otro día le dedicó unas palabras a Amador Moedano no ha entrado en el conflicto de la entrevista que es lo que está enfrentando a dos personas entonces sinceramente si por una parte decimos es que esto es como Rocío Carrasco ¿sabes qué pasa? que esto es como Rocío Carrasco que para mentir tienes que tener mucha memoria ¿vale? porque has dicho tantas cosas cuando alguien quiere mentir me parece bien pero se tiene que acordar de todas las cosas que ha dicho y digo lo de Rocío Carrasco porque le hemos pillado en varias contradicciones y ha dicho muchas cosas entonces para mentir es capital yo os recomiendo que tengáis una libreta y os vayáis apuntando y os vayáis apuntando todo todo lo que habéis dicho ¿vale? os lo vais apuntando porque si no luego pasa esto que por una parte hace unos meses decimos Albert no tiene ni idea no sabe nada porque él no vio nada porque la segunda parte no la vio y luego nos marcamos un directo de lloriqueo para decir que Albert me podría haber salvado la vida y Albert es muy mala persona porque Albert no me salvó la vida y que Albert entró en un canal donde a mí me llamaron subnormal cuando Albert cuando entró en ese canal afeó a esa persona por usar ese término que es carismán y esa persona lo ha dicho esa persona por cierto también se ha expresado recientemente de algo que se dijo que no era verdad y lo agradezco y esa persona sabe perfectamente y tiene el corte lo puede sacar si le da la gana de que yo entré en su directo y le afeé precisamente que usara ese vocablo pero eso mira en ese directo no salió no os olvidamos pero mira te voy a ser sincero os voy a ser sinceros nada de esto es lo que me ha más me ha dolido nada de lo que estoy contando es lo que me ha más me ha dolido y nada de lo que os he dicho hasta ahora es lo que me ha llevado hoy a hacer este este vídeo que estoy intentando hacer con la máxima con el máximo respeto yo creo una cosa es que sea contundente pero creo que hablar de ser sucio hablar de tergiversar hablar de ser desproporcionado hablar de mentir en algunos casos no estoy recurriendo a ningún insulto vale estoy hablando lo más respetuosamente posible y es lo que voy a intentar hacer ahora a pesar de que es la parte que más me duele porque ya no es que el ataque vaya contra mí es que lo que hicisteis el otro día es más perverso porque atacáis el honor de esta comunidad y atacáis la persona la moderadora que se encarga de estar en los directos y os voy a decir algo dejad la hipocresía por dios dejad la hipocresía solo os pido esto dejad la hipocresía la persona que subió a denunciar los insultos que recibió en un directo nuestro que creo que estamos hablando de un 21 20 o 21 de octubre de 2022 y ahora me voy a referir esa persona que subió ese día del directo este del que estoy hablando el pasado jueves que estaba mal por todos los insultos que había recibido en mi canal uno paralelamente mientras ella estaba contando su experiencia el chat estaba lleno de insultos hacia mí como me había pasado en un canal hace unas semanas incluso había mensajes que pedían que no se insultara y se borraban mientras esa señora lo que estaba exponiendo era que se había sentido muy mal dándole voz en el canal porque se había sentido insultado porque le habían insultado en mi canal da la casualidad también todo esto lo tenemos en pantallazos y todo yo no voy a sacar nada porque es que me da hasta pereza simplemente os digo que dejéis de hacer el ridículo esta señora que está tan bueno no sé tan afectada por los insultos que recibió en mi canal hasta hace dos días en ese mismo canal no en ese mismo canal no creo que fue en otro bueno en otro canal pero a fin porque ya sabéis que ahí está el sol y luego los satélites el juego el juego divertido que se inventaron no sé si se lo inventó ella o otra persona no voy a decir algo que no sé pero se inventaron un juego que era calificar a otro youtuber con una palabra con un insulto con una palabra con un insulto definirle evidentemente si estamos hablando de una comunidad que está enfrentado con otro y esto es como lo que contó Marta Riesco de la revista lecturas del otro día que hicieron la revista lecturas cómo definirías a Marta Riesco en una palabra que al final terminaron por retirar pues uno de los canales satélites hizo lo mismo hizo lo mismo pero con un youtuber esta señora que le afecta tanto que le insulten en otros canales especialmente el mío vamos a ver si es el mío al final a ver si hemos tenido un déjà vu resulta que yo tengo pantallazos de esta señora no no dedicándole un insulto o una palabra o dos a un creador a cinco o seis en la misma línea en la misma línea entonces no sé yo si como fuente porque ahora os voy a hablar de las fuentes periodísticas ya que decís que tengo otro nivel y mira que estoy intentando bajar el nivel hoy para que lo pueda entender todo el mundo ya que decís que tengo otro nivel vamos a hablar de las fuentes periodísticas que tú tengas una fuente de algo no quiere decir que esa fuente sea válida hay fuentes que están intoxicadas están intoxicadas porque forman parte del entorno o hay fuentes que directamente aunque tú las presentes como fuentes lo que están haciendo es mentir la fuente la única fuente que se sacó en ese directo que tampoco entiendo que tiene que ver haber hecho una crítica a Amador Moedano con sacar un testimonio de alguien que dice haberse sentido mal en nuestra comunidad no entiendo la conexión pero bueno claro la fuente es importante entonces la persona que estás utilizando como fuente no tiene ningún tipo de credibilidad en el momento en el que está denunciando algo que ella misma hace dicho esto nos hemos pasado los últimos días revisando ese directo un directo que reconocemos que fue difícil yo os voy a explicar que yo solo tengo una moderadora Alicia desde aquí un besito una moderadora que también tiene ganas de hablar y que yo le he dicho que por favor por el bien de dejar ya este despropósito de lado que no hiciera que no lo hiciera esta moderadora no cobra nada esta moderadora tiene una vida tiene una familia que muchas veces que muchas veces deja de lado durante unas horas para estar con nosotros haciendo su trabajo y lo hace a la perfección lo hace muy bien jamás he visto en ella una actitud desproporcionada a la hora de censurar o de advertir o de eliminar cualquier comentario y por supuesto jamás le va a salir eliminar comentarios que están pidiendo que no se insulte como si que se hace en otras comunidades esta persona merece un respeto esta persona esta persona hace su trabajo no de 10 no de 12 esta persona siempre se preocupa para que haya armonía en el chat avisa avisa y avisa ese día se armó un batiburrio la gente empezó a decir una tal tal una tal tal yo no sabía a quien se referían hasta que la gente lo explicaba hasta donde yo he podido ver los únicos insultos es tóxica que no es un insulto es una valoración y es la abogada de de la persona del otro canal y de un adjetivo que se usa a veces para definir esa persona de ese canal que nosotros no nos hemos inventado se desmadró algo el chat ese día si si la moderadora hizo lo que pudo hizo lo que pudo pero de verdad me vais a decir que es la única comunidad donde hay veces que el chat se desmadra yo os puedo asegurar que esta comunidad es si no la que menos si no la que menos una de las que menos faltas de respeto hay continuamente en los chats y en los comentarios porque es algo que hemos cuidado bien desde el principio tanto yo como la señorita que se ocupa de hacer la moderación y vais a tener la jeta y la hipocresía ahora de querer no solo desacreditarme a mí sino también querer desacreditar la gente la gente real de esta comunidad no la que viene y se va la viene y se va según calienta el sol la gente real de esta comunidad que está cada día con nuestros directos intentando hacerme requetengue haciendo sentido del humor troleándome y que jamás jamás ha sido irrespetuosa hasta el punto que yo he visto en otras comunidades vais a intentar ahora hacerme pasar esta comunidad por una comunidad violenta vais a intentar descubrir ahora mismo que en un chat muchas veces cuando hay personas la cosa se desmadra somos el único chat que en el caso de haber un insulto que yo todavía no lo he visto ha habido un insulto somos el único somos el único chat ahora vais a decir que alberdo menes que es el único chat donde se ha admitido un insulto por el amor de dios vamos a dejar de ser hipócritas vamos a dejar de ser hipócritas en nuestra comunidad siempre hay mucho respeto de hecho muchas personas me dicen cada día cada día que están en esta comunidad porque pueden expresar libremente su opinión porque es una comunidad que no busca polémicas que no busca malos rollos entonces ¿cuál es el juego ahora? ¿qué queremos demostrar? ¿qué queremos demostrar? por cierto ese día ese día esa misma persona estuvo en otros chats en uno de ellos recibiste un montón de insultos en mayúsculas revisa por favor porque sería muy avergonzante que ahora mismo te estuvieras confundiendo de chat y que los insultos que recibiste no fueran de otra comunidad y de otro canal de todas formas no te preocupes porque como nosotros nos gusta hacer bien nuestro trabajo estamos revisando todo ese directo y esto es lo que tenemos amigos y amigas esto es lo que esto es lo que tenemos contradicciones juego sucio tergiversar las cosas ataques desproporcionados y sobre todo intentar hacer creer a la gente que hemos sido muy malos con no sé qué dos personas que han admitido al menos la hija que les ha encantado el vídeo que le daría el mismo consejo a su padre y su padre me ha llamado y me ha dicho que no tiene ningún problema conmigo y que le encantó la entrevista que hicimos con Rosario Moedano yo supongo que ahora lo que tocaba era desmerecer la entrevista de Rosario Moedano entiendo que el primer objetivo era tenerla yo 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 para tener mis visitas y como eso no se logró porque Rosario Moedano pues tiene carácter y toma sus propias decisiones sin que nadie le diga donde tiene que ir pues mira decidió venir y cuando decidió venir hombre una entrevista con Rosario Moedano una entrevista con Rosa López una donación hacer vídeos que están superando las 50.000 visualizaciones supongo que había que frenarlo de alguna manera supongo que teníamos que frenar todo esto de alguna manera y nos acogimos a lo primero que bueno que ha dicho oh que ha dicho ya está Amador Amador es colaborador nuestro oh 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 ostras y como se lo dijo a otro youtuber y el otro youtuber está enfrentado con nosotros oh venga ya está venga vamos a construir esto ya tenemos el argumento ay ay de verdad y yo os pregunto que se supone que tengo que hacer yo porque yo claro yo os escucho siempre y sé que la mayoría me decíais lo que hemos hecho al ver no entres al ver no respondas ya habéis visto que no he puesto ni una sola imagen no he entrado en reaccionar no he nombrado absolutamente nada pero poneros también en mi piel que ya van varias que ya van varias semanas donde tengo que estar callado a pesar de todos los ataques que estamos recibiendo por una parte y por otra está claro que nosotros tenemos una línea está claro que nosotros nos vamos a centrar en nuestras cosas pero igual que yo os digo esto pido por favor y ya lo pido también a la gente que me escuche que no me mezcléis con otras guerras que no me mezcléis con otros youtubers que me intentéis dejar al lado de todo que no me enviéis lo que está diciendo uno lo que está diciendo el otro dejadme si queréis que realmente sigamos nuestro camino lo tenemos que cumplir todos aquí no tengo ninguna intención ninguna de absolutamente ninguna os lo puedo jurar de hablar de nadie no tengo ninguna intención porque me aborrece y porque no es mi guerra pero tampoco voy a dejar uno que me pisoteen y dos que intenten dañar esta comunidad porque yo también tengo una responsabilidad con la comunidad y lo que no puedo hacer es que estén intentando criticar cosas que no son demostrables o cosas que pueden ser demostrables pero que se ha escapado algún insulto en un chat y yo mirar hacia otro lado como responsable de la comunidad supongo que me entendéis y el vídeo de hoy está hecho únicamente en este sentido porque hay días que tienes que hablar y lo hago simplemente para defenderme o para que la gente que todavía está indecisa entienda exactamente qué es lo que ha pasado que no es nada es que la conclusión es que hicimos un vídeo más como los vídeos que siempre hacemos en este canal y en este caso además por si fuera poco por si fuera poco la persona a la que iba dirigido ese vídeo y su familia que se ha querido mezclar en este conflicto dicen que no pasa absolutamente nada entonces ¿dónde está el problema? pues como todo ¿verdad? ahora ¿por qué tenemos a Marta Riesco? bueno ya nos ha dado ya nos ha dado contenido Marta por favor sigue haciendo Twitch no pares porque cuando dejes de hacer Twitch van a volver a coger nuestros vídeos y a inventarse una historia para no dormir qué triste todo qué triste y he tenido además que esperar no sé cuántos días para hablar con la razón y no con lo que me decía en ese momento el corazón que además somos así de trileros nosotros dejamos la bomba y esperamos evidentemente una reacción para tener 8000 reacciones más pues mira haced lo que queráis yo ya os he dicho yo ya os he dicho lo que había por favor dejadme al margen no quiero saber absolutamente nada de lo que se cuece en otros sitios que cada uno haga su vida como pueda que sobreviva como pueda eso sí si venís a por mí me vais a encontrar también os lo digo también os lo digo o sea una cosa una cosa es que yo pase absolutamente de todos pero si venís a por mí me vais a encontrar me vais a encontrar y ese día quizás ya no me calle tanto y alguno tenga que salir no escondir no esconderse no tenga que salir directamente del país o sea por favor por favor por favor un poquito de un poquito de cordura que no os caigo bien me parece muy bien que aburro me parece muy bien que creéis que me he alineado con no sé quién y no sé cuántos me parece muy bien que considero me parece muy bien que queréis reaccionar a algún vídeo mío me parece muy bien pero cuidado 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 con insinuar determinadas cosas sobre mí cuidado con insinuar determinadas cosas sobre mí cuidado con tergiversar cosas que no son ciertas y cuidado con atacar a mi propia comunidad cuidadito cuidadito con esto porque yo tengo paciencia pero pero se agota pero se agota y ese día que espero que no suceda nunca luego no quiero lloros ¿vale? luego no quiero es que no Albert es que es muy malo es que no sé qué es que no Albert no es muy malo Albert ha ido a su bola al ver le tendrías que estar agradecido precisamente tú que es ha sido el único de todos los que nombráis el único de todos los que nombráis que nunca 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 te ha dedicado ni un solo vídeo un día en un directo sí que me quejé de algo esto es verdad porque sigo pensando que los titulares son de juzgado de guardia no hay ni uno que vaya al titular con lo que hay dentro pero esto es esto es un tema ya de youtube y yo lo puedo decir porque como yo hago análisis lo puedo decir que a ver si ahora no podemos hablar de determinados personajes pero no te ha dedicado nunca 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 ni un solo vídeo nunca con Málaga no ha querido saber nada y me hace gracia porque piensas que te iba a salvar la vida cuidado cuidado a ver si a lo mejor con lo que iba a decir todavía te la hundo más o sea no tentemos la suerte no no lancemos una moneda al aire ¿vale? no tentemos la suerte no te he hecho ningún vídeo no te he titulado ningún vídeo no te he sacado ningún meme no te he hecho ninguna fotografía no te he hecho ninguna parodia y como me lo agradeces con un directo de casi dos horas haciéndome un traje de lo más sucio que he visto en el mundo de youtube pues nada felicidades sigue sigue tú con tu estilo yo voy a seguir con el mío me parece muy bien que consideres que soy un mal profesional yo considero que tú eres una mala persona y entre ser mal profesional o mala persona a mí lo peor lo peor que me pueden decir es que soy mala persona vale 671-63-8978 671-63-8978 este es el número de teléfono que tenemos en este canal para la gente que se quiera comunicar y expresar su opinión con respeto hacerlo a través de notas de voz llamadas ¿no? por favor y ya sabéis que aquellos que queráis contribuir con la mejora de este canal también podéis hacer visums que ya están habilitados desde hace tiempo y muchas gracias a aquellos que me estáis enviando visums estos días un día de estos vamos a hacer los pertinentes agradecimientos vale 671-63-8978 muchísimas gracias por escucharme si os gusta lo que hacemos no dudéis en suscribiros es gratis podéis darle like al vídeo si os ha gustado ya sabéis que nos ayuda a mejorar a mejorar el posicionamiento de los contenidos y la campanilla para estar al día de todo lo que de todo lo que sucede me sabe mal me sabe mal tener que hacer vídeos así y no poder centrarme en los contenidos pero supongo que entenderéis y os lo digo con todo con todo con la mano en el corazón entenderéis que en algún momento tenemos que dar la cara y nos tenemos que tenemos que explicar la versión y nos tenemos que defender porque cuando recibimos tantos ataques como mínimo nos queda esto nuestro espacio nuestro refugio nuestro micro para explicar las cosas como son y como las hemos vivido ¿vale? feliz lunes besito para ellas abrazo para ellos nos vemos pronto chao chao chau 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 Gracias.